¡Presión, presión! 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 ¡Maca! 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 ¡Vuelve a activar el tiempo! ¡Ya! ¡El primero! ¡Ahí, calla! ¡Maca! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven a Choco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! 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 ¡Mamá, ya! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, ya! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Datele! ¿Vas que te vuelve a gordo? ¿Vas a ser de hombre? Si es polla pilota aire, cantala. Se atropellaron los dos. Se atropellaron los dos. ... ... ... ¡Ey! ¡No más, Juanca! ¡Listo! ¡Ey! ¡No más! ¡Buenos tiempos! ¡Dónde va el buque! ¡Aguí! ¡Ey! 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 ¡Un nueve hace parte! ¡Sale acá! ¡Uno, dos, tres! ¡Bajo Marino! ¡Bajo el nueve! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No es, no es, no es! ¡Pensiona! ¡Matera, maté! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Gracias! 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡No con! ¡Alerta! 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 ¡Alerta ¡Suscríbete! 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 ¡No se pierde! ¡Sulcríbete! 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 ¡Apoya! ¡Puye! 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 ¡Fuelto! ¡Hlojno, Trey! ¡Puye! 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 ¡Si! ¡Justine, ya! Conmigo, conmigo, vinito carajo ¡Alto! 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 PYST... ¡Solanda, horizontal, bajo allá! ¡Nlega la soya, sale! ¡Alerí colonias 때, delómios de los ciudadanos ¡Mirá, mira! ¡Som 아니os, körlejos! ¡Esero mismo, jeez! ¡Uno, reje de unUTS, juicio! ¡Moramos a dos que para dafür,ilojes de pagar! ¡Multa! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Store, Tore! ¡Vamos, el de España! ¡Izquierda! ¡No, no! ¡Izquierda! ¡Ah! ¡Buenas! ¡Derecha! 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 ¡Dere ¡Vamos! ¡Vamos! José, el balón está allí arriba, quedó arriba, no se puede bajar. Para el tiempo y buscó el balón. ¡Pelota! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva la pila! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí, un plato, ahí, ahí. A cinco del último jugador. ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Atención! ¡Sale, sale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!